Música Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Grupo Punta Cana inicia construcción centro logístico y parque de zona franca que generará 7000 nuevos empleos. El Grupo Punta Cana dio inicio a la construcción de un centro logístico, aéreo, marítimo, terrestre denominado Punta Cana Free Tri-Zone y un parque de zona franca que se unen a la expansión de la terminal B del aeropuerto Punta Cana, obras que tendrán una inversión de 280 millones de dólares y generarán más de 7000 empleos. En el primer palazo participó el presidente Luis Abinader junto al ministro de Industria, Comercio y Lipimes, Víctor Ito Bisonó y el CEO del Grupo Punta Cana, Frank Elías Rainieri. Hoy presenciamos la consolidación de una iniciativa única en las Américas. Y eso se dice fácil, pero en realidad estamos frente a una verdadera joya regional, una fábrica de oportunidades para las generaciones actuales y futuras de la República Dominicana. Este centro logístico aprovechará la conectividad que hoy existe con unas trescientas ciudades del mundo desde el aeropuerto internacional Punta Cana, con una zona franca, un centro de reparación y mantenimiento de aeronaves, un centro de combustible que robustece este atractivo destino para el desarrollo industrial y de negocio en todo el país. El presidente Luis Abinader reiteró su llamado a los inversionistas nacionales y extranjeros para invertir en República Dominicana y afirmó que este gobierno apoyará los proyectos que mejoren la calidad de vida de todos los dominicanos. Hoy es el mejor momento de invertir en la República Dominicana. Hoy estamos abiertos a la inversión, a crear trabajo, a mejorar cada uno de nuestros servicios, a impulsar cada uno de nuestros sectores, a trabajar todos juntos, a que de este progreso, de este desarrollo, de este crecimiento, no se quede nadie atrás en la República Dominicana y eso se logra con proyectos como este. El Centro Logístico Aéreo Punta Cana Free Trayzone realizará el manejo de carga de importación, exportación, transbordo y paquetería, con lo cual se consolida el proceso de las operaciones de carga en aviones de pasajeros. En tanto, el Parque de Zona Franca impulsará a la industria de manufactura y de servicio al facilitar la creación de diferentes negocios. Asimismo, la expansión de la Terminal B del Aeropuerto Internacional Punta Cana tendrá una capacidad para movilizar a 3 millones de pasajeros. Se estima la finalización de la construcción para noviembre del 2022. La ampliación está en manos de arquitectos e ingenieros locales. En el MIG, somos mucho más.